Bueno, aquí estamos en la parte final de esta puerta, la puerta que llevaba flores, rosetas, y pues aquí estamos, esta vez pusimos, pusimos vidrios de, vidrios de, vidrios de oscuros. Entonces así quedó, el maestro constructor aquí va a acabar de rellenar, terminar lo que es el estaco, el estuco o el enjarre, aquí en esta parte. Pusimos tornillos con brackets, ahora los pusimos por fuera para no dañar por dentro y no hacer mucho cochinero, pero nos pidió aquí que levantáramos un poquito la puerta para que quedara esto, le van a dar un waterproof. Aquí va a quedar pues esto, un pequeño gap, voy a cortar aquí y voy a llevar esto. Aquí en esto le vamos a echar silicón, le vamos a echar este sellador, para que quede bien terminado. Y los empaques, que no deben fallar. Y aquí el maestro Chuy se está aventando la chapa, ya la puso. Y aquí estoy yo, de frente. Entonces, aquí en este lado ya tapamos con silicón. El maestro va a venir aquí a dar una especie de enjarre para dar terminado, finish, todo eso. Entonces ya podemos venir a terminar el trim, porque esas son las terminaciones pues. Y ahora nos falta hacer los agujeros, el de arriba. Aquí también esto lleva, esto. Este sistema, el de came bolt. Este. Este que se sube y se baja, para trancar nuestra puerta allá arriba. Acá abajo tenemos otro sembrito de este, también de tipo, para trancar abajo. Entonces, ya está todo terminadito. Aquí está una broca más grande, dale. Aquí estamos en la bonita ciudad de Santa Clarita. Una ciudad montañosa. Lugares muy bonitos aquí. Esto se va, se va a construir también. Se va a terminar, se van a poner barandales. No sé si, si nos den el trabajo. Pero, pues el cliente ya conoce nuestro, nuestro trabajo. Y si, si le gustó nuestro trabajo, pues nos va a dar más. Si no le gustó, pues no nos va a dar más. Esta, en esta casa pusimos la puerta que va con, con curva. Así. Pero está por la parte de enfrente, acá. Esta es la parte de atrás. Que va para el lado de, de la alberca. Muy bonita. Entonces, quieren aquí tener su, su centro de recreación. Aquí, pues, tienen todo esto aquí. El otro tallo, el otro piso y sus barandales. Sí, una escalera de caracol por este lado. Aquí tenemos nuestro esquefol. Nuestro carrito que se quedó abajo. Porque estaba muy, platos, andaba subiendo todo. Acá, donde andamos arriba. Subimos la pieza por aquí, por este lado. Y la brincamos. Y así quedó. Se mira bien la puerta. No habíamos hecho esas puertas, así. Con esa determinación. Pero se mira bonita, sencilla, pero muy elegante. Color negro, textura. Así, amigos. Muy despiadito. Es pobre Corín. También. Y nuestra pasta que no revienta. Así. Bonita, bonita. Entonces, el vidrio esta vez lo pusimos oscuro. Para que nos tiene el peor cliente. No quiere tanta privacidad porque es para la parte de, de, de enfrente. Bueno, amigos. En esta vez. Vamos a. A mandar un saludo. Para el lado de. Aquí está. Esta. California. Nuestro amigo. Este colega. Creo que es colega. Hace lo mismo también. En este periodo. No sé. Este. Norland Sirias. Este. Que por ahí nos sigue. Saludo. Amigos. Norland. Aquí andamos. Pues no me diste el teléfono. Para poderte llamar. Comunicarme contigo. Para poder visitarte. O despechar tu mano. Aquí andamos. El Chuy y yo. El Chuy y yo. Andamos trabajando aquí. Hoy también se me ha pasado un saludo. Para el. El. Lagunero. Número uno. Que por allá anda también. Echándole machín al jale. Hasta la vista amigos. Les despiden. Ya llegamos a los mil amigos. Seguiremos. Subiendo como las fumas. Si Dios quiere. Gracias. Un saludo. ¿A quién? Para el lagunero.